Con el permiso de la presidencia. Adelante, por favor. Emergildo Galeana fue un guerrerense que contribuyó decididamente a la independencia de nuestro país. Se unió a las fuerzas insurgentes lideradas por Hidalgo en 1810 y se convirtió en uno de los líderes militares más importantes del movimiento. A lo largo de su vida se destacó por ser un hombre comprometido con la lucha contra la discriminación y un ferrero defensor de los derechos de agricultores y campesinos. Galeana nunca abandonó su lucha por los derechos de los menos favorecidos. Su congruencia hoy debería ser motivo de inspiración, pero también acicate de nuestras conciencias. Precisamente en el día en que la mayoría de esta Cámara tiene planeado dar la espalda a las minorías de este país, hoy que el garante de sus derechos políticos, el tribunal electoral busca ser mermado, hoy que se demuestra la traición de la alianza que prometió a sus lectores que votar por el PRI por primera vez en la vida sería útil. Hoy es un gran día para recordar la trayectoria de Galeana y hacer un examen de conciencia antes de votar. En la bancada naranja entendemos que para lograr la transformación social se requiere poner en la agenda pública las causas de los sectores minoritarios y a las poblaciones vulnerables. Así lo hemos hecho con nuestras iniciativas y con nuestros votos. En nuestro movimiento caben las voces de todos y las anunciamos en horizontal. En nuestro movimiento no defendemos las impunidades de las cúpulas y creemos que celebrar la independencia también implica respetar y valorar las autonomías. Hoy nos opondremos al atentado contra el tribunal y con el frente en alto diremos que nosotros sí honramos las efemérides porque honramos nuestra historia y su legado. El resto es hipocresía, es todo compañeros.